En esta clase voy a mostrarte cómo colocar más de un enlace en una misma caja de texto. Bueno, para comenzar, accedes a tu cuenta de Canva y luego voy a ir a una opción. Voy a ir al bloque que dice crear un diseño y voy a ir a presentación. Se abrirá una pestaña. Y aquí lo que voy a hacer es, voy a agregar un elemento de texto. Voy a ir al menú de la parte izquierda donde dice texto. Y aquí nos muestra varias opciones. Aquí yo voy a seleccionar esta opción. Y ya se muestra, como puedes aquí observar, el texto. Voy a ampliarlo. Lo voy a mover. Y como puedes observar ya se muestra el texto. Ahora bien, lo que voy a hacer es, voy a ir a una nueva página que se llama Loren Ibson. Voy a acceder a Loren Ibson donde se muestra textos de prueba. Esperamos a que cargue. Y ya me muestra algunos textos de prueba. Aquí como puedes observar, nos muestra en inglés. Yo voy a ir a español. La URL del programa la voy a dejar en la descripción del video y en los recursos para que puedas acceder rápidamente. Esperamos unos segundos. Aquí se muestra el texto. Lo selecciono. Que es un texto de prueba. Y lo pego en esta parte. Muy bien. Clic en pegar. Y ya se muestra todo el texto como puedes aquí observar. Ahora bien, todo este texto lo voy a minimizar. Está muy grande el tamaño de la fuente del texto. Entonces, voy a reducir esta parte. 10% y voy a minimizarlo. Voy a colocar aquí 10. O en este caso, 14. Vamos a ir viendo. Ahora, aumentamos aquí el porcentaje. Y aquí se muestra el texto como puedes aquí observar. Ahora bien, vamos a reducir el espacio. Lo reducimos más. Vamos a ir viendo. Cambiando el tamaño del texto. 21. Y ya se muestra un texto más adecuado como puedes aquí observar. Está bien. Esto lo movemos al medio. Muy bien. Aquí seguimos aumentando el tamaño del texto hasta que se vea de una mejor manera. Muy bien. Excelente. Ahora sí. Ahora sí voy a colocar un enlace. Si yo selecciono este texto, en esta parte no se muestra ningún enlace como puedes aquí observar. Ahora, antes de colocar los enlaces voy a ir a esta opción y voy a cambiar el color del texto para que se pueda diferenciar. Aquí le voy a colocar en negrita. Por aquí también voy a cambiarle el color del texto para que puedas ver y diferenciar los enlaces. Aquí y aquí. Ahora bien. Aquí yo le voy a colocar un enlace. Si yo selecciono este texto, no me muestra la opción de enlace en el menú superior. Entonces voy a ir a elementos. Y voy a ir a formas y voy a seleccionar este cuadrado. Lo selecciono. Lo voy a achicar. Voy a colocarlo más pequeño. Y voy a cubrirlo en todo el enlace. Voy a colocar aquí. Muy bien. Y aquí lo voy a colocar. Para que cubra todo el enlace. Excelente. Hasta esta parte. Ahora muy bien. Y ahora voy a ir al menú de la parte superior donde dice transparencia. Pero antes voy a colocar el enlace. Voy a ir a la página y la voy a seleccionar. La URL. Control C o copiar. Selecciono el elemento. Y voy donde dice enlace. Aquí. Y lo pego. Aquí le he hecho pegar o control B. Y luego aplicar. Muy bien. Ya se ha colocado el enlace. Y ahora voy a ir a transparencia. Y voy a colocarle uno de transparencia. No cero. Si no ya no va a agarrar el enlace. Voy a colocarle uno. Muy bien. Y ya se ve con la transparencia. Pero con el enlace. Recuerda que la transparencia tiene que ser uno. Ahora bien. Voy a ir a esta parte. Aquí lo mismo. También. Voy a seleccionar. Nuevamente. Un cuadrado. Lo minimizo. Vengo para esta parte. Nuevamente. Y lo voy a colocar. En esta parte. Excelente. Lo movemos por aquí. Y ya está. Y voy a colocar el enlace. De mi página de Facebook. Voy a ir aquí. A programación. Fácil. SEO y marketing. Accedemos. Y aquí voy a ir. A mi página de Facebook. Accedo aquí. Vengo aquí. A mi página de Facebook. Muy bien. Selecciono la URL. Clic derecho. Copiar o control C. Y voy a ir. A la opción de enlace. Clic derecho. Pegar o control C. Clic en aplicar. Y luego. Selecciono el elemento. Voy. A transparencia. Y voy a ir. Hasta. El número 1. Recuerda. Que tiene que ser 1. No 0. Para que agarre. El elemento 1. Muy bien. Ahora. Voy a acceder. A mi blog. Si deseas. Puedes acceder. A mi blog. Y voy a hacer. En esta opción. Lo mismo. Vengo por aquí. Selecciono el elemento. Lo minimizo. Vengo por aquí. Amplio. Hasta que seleccione. Todo el texto. Y lo minimizo. En esta parte. Muy bien. Hasta aquí. Excelente. Ampliamos aquí. Un poco más. Y ahora. Voy a ir. Al enlace de mi blog. La URL. Clic derecho. Copiar o control C. Y luego. Selecciono el elemento. Y voy al enlace. Clic derecho. Pegar o control B. Clic en aplicar. Y luego voy. A transparencia. Y voy. Hasta el número 1. Nuevamente. Venimos aquí. Y ya se muestra. Los tres enlaces. Como puedes aquí observar. Con transparencia 1. Ahora bien. Voy a descargarlo. Voy a esta opción. En la parte superior. Derecha. Descargar. Pero antes voy. A cambiarle el nombre. A mi trabajo. Voy. A colocarle. Ensayo. Guión. De. Guión. Boda. Y luego voy a. A descargarlo. Clic fuera antes. Lo descargo. Clic en descargar. Y voy a descargarlo. En tipo de archivo. PDF estándar. Para que funcionen. Los tres enlaces. Luego clic en descargar. Esperamos unos segundos. Cierro esta ventana. Y voy a colocar. El archivo PDF. En el escritorio. Ahora bien. Accedo. Al archivo. Y me muestra ya. El archivo. Con los tres enlaces. Voy. A ampliarlo. A 100%. Y aquí me muestra. Los tres enlaces. Si paso del mouse. En los enlaces. Me mostrará. Una manito. Voy a presionar clic. Y se abre. Como puedes aquí observar. La primera página. Ahora. Voy a ir al segundo enlace. Y se abre. La segunda página. Que es. Mi página de Facebook. Programación Fácil Cd Marketing. Voy al tercer enlace. Y se abre. La tercera página. Es muy probable. Que en algunos casos. Al personal clic. Muestre. Si tú deseas. Permitir. Ir a esa página. En mi caso. No se muestra. Pero si se muestra. En tu caso. La ventanita. De permitir. Para ir a esa página web. Le das clic. A permitir. Y te abrirá. Las páginas. Aquí está mi blog. Por si deseas. Seguirme. En mi blog. Programación Fácil Cd Marketing. Punto blogspot. Punto com. Y de esta forma. Te he mostrado. Como colocar. Más de un enlace. En una misma caja de texto. En Canva. Bueno. Mis queridos amigos. Eso es todo. Por el video tutorial. Nos vemos. Hasta una próxima clase. Un fuerte abrazo. Para todos ustedes.